Tienes tanta experiencia Un hombre ya lo conozco Pero los buenos productos que te pido que dan Son para medir tu cabello El que esta cerca del mango te fuiste Esta es una buena Si Ah claro Pero Mi cabello Mi cabello Pero ella ya tiene que saber Pero ella ya tiene que saber Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!